Tenemos comunicación con Teresa Gómez, ella es periodista de Tribunales de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tal como publicas en OK Diario, no hay unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial. Hasta siete magistrados no consideran que García Ortiz sea lo suficientemente imparcial, ¿no? Sí, no consideran que sea idóneo en el cargo. Entre otras cosas, como bien has explicado, porque formó parte o colaboró en la campaña del Partido Socialista cuando él estaba destinado en Galicia como fiscal. Entonces, consideran que esto sí que deja en entredicho su imparcialidad, teniendo en cuenta que va a estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Es cierto que este vínculo con el Partido Socialista no es tan burdo como fue el de Dolores Delgado, que pasó de dejar la cartera de ministra de Justicia a ocupar la Fiscalía General del Estado. Pero también, y no es menos cierto, es que él es la mano derecha, ha sido durante todo este tiempo la mano derecha de Dolores Delgado, es el que ha ejecutado la mayor parte de las polémicas a las que se ha tenido que enfrentarla ya, es fiscal general del Estado al frente de la Fiscalía. Quien ha ejecutado estas maniobras ha sido Álvaro García Ortiz, como jefe de la Secretaría Técnica, y ahora Dolores Delgado le premia con el puesto que ella ostentaba, que es el de Fiscal General del Estado. Pero a mí, por lo que me dicen fuentes fiscales, realmente quien va a seguir estando detrás de la Fiscalía es la propia Dolores Delgado. Este fiscal anteriormente no era fiscal de sala, cosa que, por ejemplo, Dolores Delgado tampoco era fiscal de sala y era un motivo más para no considerarla idónea en el cargo. Él sí, ahora sí que es fiscal de sala, pero es fiscal de sala gracias a Dolores Delgado, porque le nombró para ostentar el puesto de la Secretaría Técnica, que hace que pudiese obtener esta categoría, la máxima en la carrera fiscal. A mí, por lo que me dicen, Javier Fuentes, fiscales es que ahora la Fiscal General del Estado se va a presentar para poder optar a la vacante que acaba de dejar libre hace dos semanas otro fiscal, que es la Fiscalía de Delitos de Odio. De esta manera ya ostentaría la deseada plaza, la deseada categoría de fiscal de sala a la que tanto aspira la ya Fiscal General del Estado. Y me dicen que no es la de Memoria Democrática, no se va a presentar a la Fiscalía de Delitos de la Ley de Memoria Democrática, porque por el momento todavía ni siquiera está aprobada, tiene que pasar la votación en el Senado. En cambio, la de Delitos de Odio sí que ya está aprobada. Entre septiembre y octubre se va a convocar la plaza y de quien depende de nombrarla para el cargo es precisamente de este, el actual Fiscal General del Estado, de Álvaro Ortiz, del que era su número dos. Por lo tanto, no va a tener ningún problema para que su sucesor le nombre para esta plaza y ella pueda ostentar esa deseada categoría que tanto ha querido y que, de hecho, como bien sabemos, el Partido Socialista intentó, por la puerta de atrás beneficiarla con este cargo. Además, y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que ella, como Fiscal General del Estado, cuando nombró al anterior Fiscal de Delitos de Odio, le nombró Fiscal de Delitos Económicos, hace justamente dos semanas, porque para ocupar la plaza que había dejado vacante, el que entonces era Teniente Fiscal, Juan Ignacio Campos, que murió en diciembre de este año, le dijo, bueno, pues como también tienen la Fiscalía de Delitos de Odio, esta me la voy a atribuir a mí para que no tengas una sobrecarga de trabajo. Entonces, ahora, cuando ella vuelva a la vuelta del verano, que a mí me consta que no va a tardar mucho en regresar, ella lo que dirá es, bueno, yo como Fiscal General del Estado ya estaba ostentando el cargo de delitos de odio, y por lo tanto, ahora me presento y así me nombran Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Bueno, pues esperemos que cuando la nombren Fiscal de Sala para delitos de odio, a Dolores Delgado ya se le haya pasado el dolor de espalda, que no le permitía seguir como Fiscal General, esperamos que sí. Pero, ¿tú crees que la designación del nuevo Fiscal General, este Álvaro García Ortiz, ha sido elegida, a lo mejor, por su vinculación con Galicia, por el hecho de haber participado en el proceso del Prestige, algo así para que se convierta en una especie de amenaza a Feijó, quizá? Yo creo, eso puede estar relacionado, pero yo creo que ha sido más bien porque era la mano derecha de Dolores Delgado durante todo el cargo que ha ocupado Dolores Delgado, durante toda su etapa como Fiscal General del Estado. Entonces, ha sido una propuesta exclusivamente de Dolores Delgado para seguir ella al frente de la Fiscalía, porque al final, hasta ahora, ella ha sido su jefa y él ha acatado todas las órdenes que ella le ha ido dictando. Cuando ella vuelva a la Fiscalía, va a seguir siendo igual, según me cuentan a mí fuentes fiscales. El Fiscal General del Estado no va a tener independencia para poder decidir, sino que va a seguir acatando las órdenes de Dolores Delgado. ¿Y de quién acata las órdenes de Dolores Delgado? Pues, como bien acababas de explicar, del propio presidente del Gobierno. Por lo tanto, la Fiscalía va a seguir teniendo esa función, que es una mera función política para perseguir a los adversarios políticos, lamentablemente, del Gobierno. Y digo lamentablemente porque se están cargando lo que ha sido hasta el momento siempre una institución independiente y profesional. Y eso no quiere decir que dentro de la Fiscalía no haya profesionales, claro que los hay, pero también es cierto que hay otros que se la están intentando cargar. Bueno, no dudo que efectivamente la han nombrado por ser mano derecha de Dolores Delgado, pero esa vinculación con Galicia, bueno, veremos si se confirma. Como vuelvan a aparecer fotos de fijos navegando, como aquellas que aparecieron con Marcial Dorado, cosas por el estilo, a lo mejor se confirman esas sospechas. Veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, Teresa, el hecho de que algunos vocales del Consejo General de Poder Judicial no consideren idóneo a este nuevo candidato tampoco quiere decir nada, ¿no? A fin de cuentas, Dolores Delgado tampoco era considerada idónea por muchos y estuvo dos años y media campando a sus anchas sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Efectivamente, al final no es vinculante esta votación, sí que es preceptiva, pero no vinculante y por lo tanto no quiere decir que, bueno, porque no obtenga el apoyo, que sí que lo ha obtenido, porque han sido doce votos frente a siete, pero si no lo hubiese obtenido no implicaría, pues en este caso, el cese de este fiscal general. Sí que se podría, y esto me lo explicaban a mí en fuentes del Tribunal Supremo, en el caso, por ejemplo, de Dolores Delgado, cuando se recurrió su nombramiento, que no se dirimió, no se debatió este asunto, porque quien la había recurrido, pues el alto tribunal consideraba que no era competente para poder recurrirla. Si una asociación de fiscales X decide recurrir el nombramiento del fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo, ahí ya sí que sería, que el Tribunal Supremo sí que podría dictar una sentencia y en el caso de que no sea favorable, sí que se tendría que revocar el nombramiento del fiscal general del Estado. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que ocurre. De momento ya sabemos que nos ha dado la primera mala noticia al considerar que el asesinato de Miguel Ángel Blanco ya está fuera de plazo, ya no se puede seguir investigando, justo en un momento en el que podía, a través de esa querella de dignidad y justicia, de tratar de acusar a los inductores intelectuales de ese crimen. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Teresa Gómez, periodista de Tribunales de OK Diario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. ¡Albuena!